Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, anda que ayer te despachaste bien con el párroco del Carmen Como merecía hacerlo, pero creo que no lo explicaste bien Porque dijiste que la gente puede entender que no guardabais la compostura de vida Cuando estaba explicando su sermón Pues no sé, pero la gente estaba como es normal en un día como el de la primera comunión Pero es el típico susurrar de hola, ¿cómo estás? Un beso, muac, muac Si hubiera sido risas, cachondeos y demás, yo mismo les habría llamado la atención Y solicitado el respeto por el momento y el lugar Mejor explicado así Pero de no santiguarse porque tienen el móvil en la mano Bueno, mira tío, si no soy católico no tengo por qué santiguarme Guardo el debido decoro y asisto a un evento de mi familiar o amigo y punto La iglesia necesita atraer, no expulsar, que cada vez estos señores se dedican a portarse de manera equívoca Pues nada, tú a lo tuyo, a no dejar títer sin cabeza Pero con el mayor respeto del mundo, eso sí No te conozco últimamente, tan moderado, para que veas Bueno, vamos al balcón, vamos que están los cacarandás preciosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!